Mariló Montero reaparece en la noche de Robert y contará con la visita de Pepe Rodríguez cenando insectos. Junto al juez de Masterchef, Silvia Abril parodiará a Samantha Vallejonájera como ya hizo en el Celebrity. Como ya es habitual en la noche de Robert, el espacio de Antena 3 recibirá invitados en su tercera entrega que tendrá lugar el viernes 25 de mayo. Serán el cocinero y juez de Masterchef, Pepe Rodríguez, y la presentadora Mariló Montero serán los invitados de Roberto Vilar y todo su equipo. Mariló Montero hará un repaso a su carrera profesional y comentará cómo es su nueva vida en Nueva York, donde reside desde hace tres años. El plató de la noche de Robert se transformará en una de las calles más conocidas de la Gran Manzana. Silvia Abril, interpretando a Gloria Serra, hablará con el entorno de la presentadora para conocer su lado más desconocido. Además, Mariló Montero llamará a uno de sus contactos y deberá introducir en la conversación palabras que José Corbacho le indique. Por su parte, Pepe Rodríguez también estará en el plató y no lo pasará especialmente bien. Corbacho le invitará a cenar mientras le hace unas divertidas preguntas que, si no quiere contestar tendrán que comer cosas poco apetecibles como ojos de pescado, sesos, un chupito de chili picante, batido de sardinas o insectos. Reencuentro con, Samantha Como ya hizo en Masterchef Celebrity y en Homo Sapping, Silvia Abril parodiará a Samantha Vallejonajera. De esta manera, aparecerá en el programa del 25 de mayo junto a Pepe y los dos jueces de Masterchef se reencontrarán. Silvia propondrá a Pepe hacer la carta de su restaurante con emoticonos. Solo faltaría que Corbacho se uniese imitando a Jordi Cruz, como también hizo en el Celebrity, logrando así estar los tres jueces del talent de la una juntos.